Tu manera de amar me domina Con tus besos me has hecho feliz Y es que tú ya eras toda mi vida Y contigo la quiero vivir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Por si llamas me encuentres aquí Contigo sí, yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas Lo puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente Disfruto plenamente estar cerca de ti Que te quiero melodía el alma Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí, yo voy a donde quieras No temo que me quieras Contigo hasta morir Si no estás siento que algo me pasa Me atormento y no quiero salir Yo prefiero quedarme en mi casa Pero si llamas me encuentres aquí Sabes cómo aliviar mi tristeza Cuando me haces promesas de amor Necesito que siempre lo sepas Que contigo sí, yo voy a donde vayas Yo sé que no me fallas Yo puedo presentir Contigo sí, mi vida es diferente Disfruto plenamente estar cerca de ti Contigo sí, yo voy a donde vayas Yo quiero melodía el alma Y es que el alma no sabe mentir Contigo sí, yo voy a donde quieras No temo que me llenas Contigo sí, yo voy a donde vayas